a no el doble a se tatúa un transforme para tapar el tatuaje que tenía de ella y link a ese otro que cuando se asfixia lo otro día se tatúa el nombre se casa te amo de una vez y a la semana está bota yo creo que a esta altura de juego ya este hombre no él tiene más en la piel tiene más tinta que piel pero nada dice ya el link que no haga cocote ya que ya que no se olvidó de ella es atención ya el link porque acaba de taparse su nombre y se trató un transforme en el lugar donde estaba su nombre en el cuerpo de él en el cuerpo de anuel era en el cuello verdad en el cuello y ahora se puso un transforme o sea lo mismo anuel vamos a escuchar declaraciones tenemos por ahí verdad vamos a verlo aquí estamos y aquí con casi no me terminé esta rueda del último que faltaba retocarlo ya terminé de tapar me está para el viejo ahora por la tarde pendiente que vamos a terminar de tapar el cuello aquí al frente miren señores esto de una persona tatuada hace el nombre de otras yo no sé que estaba pensando anuel en ese momento quizá él pensó que era para siempre verdad lo de lo de ella y al parecer es una realidad lo de anuel que un tipo que se enamora y se afís y se enciega con una persona que piensa que se haga un tatuaje que piense que ya es sólo último que él que lo conoce en su vida como mujer eso es una persona que él se hipnotiza entonces anuel ha decidido ver a taparse el nombre como ya él y lo ha hecho que ya él y ya ya él y se tapó este nombre de a los focos que lo tenía en la cinturita como si ya lo eso salió eso ya tengo no lo sabía se acuerda que un chico de que tiene pero después salió que fue en un contenido que fue una una creo que fue una como un apuesto algo que hicieron ya y acepta todo el nombre de los juegos pero no fue por lo que la gente quiso decir y que que un romance y una vaina sino algo para el contenido y ella terminó tapándose lo haciéndose otra cosa ok y pero señores las figuras públicas y los artistas tienen ya que ir dejando eso porque es que se van a llenar el cuerpo del cuerpo de tinta porque entonces se trató en un nombre y después tú lo ves que tienen que quitarse lo digo y la gente así usted está tú a usted estarían su nombre desde su novedad y que digo es sí simplemente te hace otro y si te enamoras pasado mañana me hace otro después otro más que parezca como el asfalto de aquí de madrid la calle la libertad cuánta capa de asfalto tiene tiene como así mismo usted se enamora y le va agregando letra para el cuento de la castilla con el carmen ya que es una isla prácticamente eso está bien si usted está enamorado su pareja en su momento está siendo feliz está siendo intenso y usted quiere hacer ese tatuaje hágase su tatuaje después si se enamoró de otro por eso el punto que estoy a favor pero pero yo no haría eso pero tenía que ser del tamaño del reloj a una cosita chiquita porque si no o hasta como anual que parece más tinta que 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 parece más tinta que piel es pobra no es pero tampoco hay que respetar la decisión vamos a revisar todo los días que tienen tatuaje uno por uno ay viendo te sospecha yo creo que tú tienes a ver si ustedes tienen el nombre alguna iniciada alguna ex o lo que sea que se la vamos a llegar a su esposa si no lo tengan que borrar más cabez relajo y si porque así no son tatuajes con lo de anuel y lo de yaylin pasa algo ustedes en alguna ocasión de su vida tuvieron amores intensos en un barrio cuando muchachos adolescencia 12 13 años en algún momento claro todo en su procura entonces cuando tú tienes una novia en un barrio del mundo sabe tu 15 16 años anime el novio de fulana qué pasa las cosas van cambiando tuvo evolucionando y tú incluso terminaste con esa pareja tú ha hecho tu vida normal y 9 10 15 años de barrio la gente te sigue hablando de la misma persona que tú ya ni te acuerdas de nada pero para la gente las relaciones no terminan si eso mismo pasa con eso los muchachitos y aparte también cada quien los dos dos locos que encontraron sus locos por otro lado por su rumbo pero como quiera para la gente eso no termina y aparte de que tienen esa mentalidad de adolescente todavía o sea en esa parte de o sea como ellos tuvieron esa relación fue como ellos fueran adolescentes lo cual no le cabe a un tipo viejo como anuel doble a porque porque ella y link 20 años 21 todavía pero anuel un hombre viejo no vamos actuando como adolescente con con yaylin pero no hay que respetar ahí a ese hombre tú lo que debes aprovechar que estás soltero yo tuviera soltero yo 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 tuviera dos instagram fundido el de jaylo y de yaylin para ver si salimos de esta olla y tú debiera aprovechar eso a ver si verás prácticamente soltera el ofrecido para esas sacrificiones tú no me metas en ese lío yo soy casado tú debieras estar dándole carpeta a yaylin indicándole aquí tutoriales para que ella te ponga atención a ver si nadie sabe si tú endereza tu vida con ya ya con yaylin enderezar la vida claro claro ень y y y y y y y pero ni y y y y y y y y s